Nosotros sabemos, los que estamos aquí, de la otra línea, que muchas veces en la Navidad el policía o el miembro de las Fuerzas Armadas no la pasa con la familia, por ejemplo, que se encuentra de servicio. Sin embargo, quiero que vean que las personas que están aquí sienten que ustedes son parte de su familia. Por eso, en Nochebuena hemos decidido venir aquí para poder desearles una feliz Navidad y cada uno de nosotros hacerles llegar un presente. Así que, el día de policía, el día de Navidad. Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es un falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Si me pongo hebreo y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo ¡Preso, Navidad! ¡Parece! 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 ¡Parece!